No, ¿por qué no probaste? No, chicos, ya sé, o sea, uno sabe. Claro, claro, claro. Se nace, no se hace. Claro. No, sabés que el sábado fui a ver una obra con Paola Krund y Damián de Santo, y ellos de los matrimonios... Los amo, los amo, ella es lo más, y Damián es un dios, o sea, que ha trabajado mucho tiempo con Romina Yang, que yo la queríamos muchísimo, y nosotros también, nuestro padre artístico Gustavo Yankelevich, así que, este, imaginate que Damián yo lo tengo ahí como en un pedestal. Bueno, la obra se trata de ellos en una... ¿Tenés unos minutitos más para que te cuente o estás...? Sí, sí, yo estoy acá para ustedes. Ah, bueno, la obra se trata de que ellos son un matrimonio que, bueno, la relación sexual es como un trámite, viste, va, chiqui, 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 nada más, y está la niñera cuidando a la hija, y la niñera dice, no puedo venir más acá porque me enganché con ustedes, quiero tener un trío. Y ahí arranca la obra. Ahí arranca la obra. La obra se llama Me Gusta. La obra se llama Me Gusta. Y ahí le dan con todo, le dan con todos los tres que no te podés imaginar. Pero es que hay que experimentar, a ver, yo no digo que no... Yo sé muy bien mi definición sexual, pero porque, no por el hecho de no experimentar, sino porque sé lo que me gusta, pero tuve la posibilidad también de experimentar y no me llamó la atención, la verdad. Claro, claro. He tenido igual experiencias de todo tipo, pero no sé si parece... Claro, ¿no te gustan las minas, digamos? No, chicos, no, perdón, pero no. No hace falta pedir perdón, claro. Igual uno puede decir... Perdónen, pero no. Claro, claro. A mí tampoco me gusta la mujer, a mí me gustan los hombres. Pero también puedo apreciar que una chica como vos sea linda, viste. Esos ojos son hermosos. No, por supuesto. Pero es que eso ya está de poder, me parece. Un hombre puede decir que otro hombre es fachero o es lindo o lo que sea. No significa que quiera tener relaciones sexuales con otras personas. Es lo mismo que decía Cristian Castro, o sea, un dedito o que, no sé, ustedes tienen el punto G ahí en el traste, ¿qué quiere que te diga? ¿Qué quiere que te diga? Ahí en la próstata. O sea, entonces, no sé, para mí, pero bueno, pero puede ser que no te caliente un cuerpo masculino. Sin embargo, que entre una relación sexual con una mujer, no sé, que te gusta que te toquen ahí. Que le metas el dedo, digamos. Como que te acaricien el pelo, va, para mí es algo normal. En vez de acariciar el pelo, le meto el dedo. Y estuve trabajando en sex con Muscari, que se la recomiendo a todos, justamente para que... Ahí se cortó un poquito. Que es parte de esto, lo que contabas vos, ¿viste? Como abrir tu mente y... Ahí se corta un poquito. Se corta un poco la comunicación, ¿por qué? Yo ya quedé muy chiquita, siempre fui precursora a muchas cosas, pero la verdad me gusta, soy... Realmente me di cuenta que soy monógama y me gusta mucho estar en pareja. O sea, yo consigo la vida de a dos. No implica que no tenga mis espacios sola, ni mi carrera, ni mis cosas, ni nada. No, está perfecto, claro. Está perfecto, cada uno a veces elige lo que quiere. Yo también, yo hace 30 años. Me gusta acompañar, no se me dio bueno tener hijos porque... Sí, se entrecorta un poquito, por momentos ahí viene la... Se entrecorta un poquito la señal, a ver si... A ver... Hola. Hola, hola, por momentos se fue un poquito y volvió. Ahí, ¿cómo que se cortó? La última frase... Estaba diciendo que no tuviste hijos. Ahí se cortó, claro, esa parte, si le querés repetirla. Sí, es la interferencia de alguno que quiere hacer un cuarteto con nosotros. Claro, claro, ¿viste? Mirá que sos re simpática, siempre estás... Y bueno, un cuarteto, vos con Marcelo y yo con el cuartetero. Que venga, no te venga. Pero no es así, no es así. No es así, entonces no entendiste nada de lo que es una orgía. La orgía es todo con todo. O sea, no todo con todo. O sea, hay orgías heterosexuales en donde los chabones no se dan, pero... Digo... Por eso, porque, porque... No, pero yo dije... ¿Quieres un quilombo? No, Lourdes, lo metimos, lo metimos. Para niños y niñas. Claro, pero más que estar. No, pero ¿sabés por qué? Para niños y de repente tengo que explicar el formato de orgía que... Pero escuchame, Lourdes, la orgía la quiero hacer así. Vos con Marcelo, porque a vos te gustan los hombres. Yo no quiero que Marcelo esté con otro hombre. Entonces yo quiero estar con el cuartetero. Pobre chica, nena, por favor. Ya está. Mirá, le haces estar de risa. Ya, nos fuimos desde el barrancamos. ¿No cambiamos nunca? ¿No cambiamos nunca? ¿Yo solo con Marcelo? ¿Vos con Marcelo y yo? ¿No intercambio nunca nada? No, nunca nada, nunca nada. Y yo con el que esté en interferencia. Menos mal que simpática, eso es el amor. Bueno, ¿te puedo acariciar el pelo por lo menos? A mí, a mí sí. Ahora, después cuando te mande la entrevista me vas a ver porque salimos por YouTube. Yo tengo un pelo muy lindo. ¿Vos me conocés a mí? A mí se está matando de risa. Ay, sí. Me estoy muriendo de risa. Me estoy muriendo de risa. No, porque además empezamos con una nota muy seria. Ay, después de barrancamos fuimos. Y se va todo el pato. Yo quiero ser seria y no se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Hablarse con gente así en la vida de que, nada, opinemos todos libremente. Claro, exactamente. Nadie se ofrece. No, no, aparte sos re simpática, eso es lo más lindo de todo. Lourdes, escúchame, ¿vos me conocés a mí como soy? Sí. Ah, ¿y qué te parezco? Esa es muy guapa. Ay, gracias, mi amor. Esta noche no duerme, bueno. Yo solo te acariciaría el pelo. Así que no te depiles. Claro. No te depiles. No me depiles. Yo ya estoy entrando en calor, me puse toda roja. Me puse toda roja. No sé si me subió la presión, me parece que me subió la presión. No, chicos, hablemos del clima, por favor, para salir una salida elegante de este tema. Escúcheme, hizo mucho calor hoy. Hizo mucho calor, sí. Por eso estoy en llamas. Hizo mucho calor, hizo mucho calor. Sí, sí. O sea, yo salí de la mañana que estoy dando vueltas de trabajo y eso. Te vino y estuve viendo unos vivos, me encantó, los vivos que estuviste haciendo en el auto. Unos vivos que estuviste haciendo en el auto, re divertidos, muy lindos. Yo siempre hago vivos en el auto porque tengo muchos tramos de viaje de capital a casa. Entonces hablo sola, me encanta. Me divertí, me encantó. Me contesto sola. Sí. Me contesto sola. De verdad que miro un poco de televisión y ya tengo un tramo para hablar un montón de cosas que no puedo creer lo que está pasando en el planeta. Pero bueno, lo que digo es, salí toda engomada así, me tuve que volver a mi casa a cambiarme porque estaba descompuesta. No podría más. Mucho calor, eso sí, una tarde muy calurosa. Pone un vestidito transparente. Bueno, el tema lo sacá vos, Lourdes. Y bueno, pero tiene un físico espectacular. Ahora volvemos al tema. Eso, tiene un súper físico y lo puede usar el joven. Tengo que ir a hacer gimnasia y lo dije todo el invierno y si en invierno no arranqué, imagínate ahora con el calor que hace. Un tema importantísimo a discutir acá en Sónica, ¿por qué en los gimnasios no hay aire acondicionado? Chicos, por favor. Voy a poner el único gimnasio que tiene. Está bien que hay que transpirar, pero pará, boludo. Es un sufrimiento. Yo es un sufrimiento ir ahí a la cinta y que te griten. Ah, viste que ahí se ponen con un micrófono, eso sí, qué gritos que hacen. No, yo eso spinning no hago justamente porque a mí, yo ya estoy acá, o sea, ya no quiero que me traten mal. Pero hay gente que la motiva eso. Por ejemplo, Elisa hace ejercicio y cuando la están presionando como que se pone más. Ah, mirá. Pero yo te juro que si voy es porque doy lo mejor que tengo. No, no, no voy al pedo. Claro, claro, claro. A Elisa la entrevistamos cuando estuvimos en la otra radio, yo la conocí personalmente en un recital de Roberto Piazza. Es una masa. En 33 Villares, 36 Villares era, ahí en la avenida de Mayo. Sí. Tuvimos con Elisa. Es una masa, la Elisa, la Elisa hermosa. Debo estar entrenando ahora. Ah, y se mata ella. O sea, escúchame, ¿vos te cuidás mucho o comés lo que se te canta como yo? Me acabo de comer un guiso gigante que preparó mi amiga a las 7 y media de la tarde. Ah, mirá qué bien. Porque no había comido nada en todo el día. Chicos, no, hay que comer guiso antes de que se vaya un poco del frío. O coman guisos y se sienten angustiados o algo porque no saben lo feliz que estoy con el guiso ese de mierda. O sea, es una boludez, pero no se me llenó el alma de alegría. Ya qué lindo, va, es bárbaro, vamos a comer todo el guiso, vamos, el guiso de la felicidad. No, estás re bien, tenés un físico espectacular, hermosa. Yo igual, chicos, yo siempre esto lo aclaré y creo que fue parte de la impronta por la cual mucha gente, muchas chicas se sintieron identificadas y me llena de orgullo el hecho de que ser cantante no somos modelos. Y si somos modelos, somos modelos normales, no somos extraterrestres anoréxicos, ¿entendés de dónde? Claro, sí, sí, sí. Tenés que autoflagelarte para poder pertenecer a la aceptación social. Sí, sí, de a poco va cambiando ese modelo, pero en los noventa sobre todo y casi los dos mil, la mujer tenía que pesar treinta kilos, es una cosa ya infartante porque no hay cuerpo que te aguante. A mí me pasó muchísimo algo re loco que también como que no aceptaba el tema del pop y yo lo pensaba, se lo andaban a medio de mi vieja, me dijo, carfuro popstar, dije, bueno, voy a hacer un poco de tiempo, menos laburar cualquier cosa. Y fui quedando, fui quedando y la verdad es que, o sea, nos pasaba que yo no pensaba quedar tan bien porque tampoco tenía el físico de, no sé, de una modelito. Ahora yo me veo en los videos que de hecho mucha gente de programas muy reconocidos han hecho sketch y de hecho cuando hicimos el hilo de Stitch, que eso no sé si lo sabe de alguien, pero Lisa y yo, por ejemplo, que tenemos ese yeso en la panza, es porque supuestamente estábamos gordas. Ah, qué mal. Podíamos, si yo me veo y digo, ¿cómo estábamos gordas? No estábamos gordas ahí, o sea. Es natural, chicas naturales. Y yo me voy a hacer un fideo, boludo, y toda mi vida pensé que estaba gorda. Y me ayudó muchísimo, realmente, Paola Lutini y Muscari con sex, mirá, a los 41 años, me amigué con mi cuerpo y ahora me como el guiso sin culpa, pero con las dos manos me lo como. Muy bien, muy bien, te felicito, te felicito, es bárbaro. Realmente espero que esta anécdota le sirva a alguien para que se relaje, porque encima, además, las minas, queremos que todo chiquitito, el culito chiquito, y a los chavales les encanta, yo que estoy rodeada de músicos, todos pervertidos. ¿Le podés presentar algo, músico? Yo soy carnosa, me gusta comer choripán. ¡Uh, boludo! Tienen un montón de choripán, miren a choripán. ¡Voy, volvemos a los católogos! Volvemos, viste. No, 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 pero con salsa, querido, ya no, no, de verdad te digo, no lo dije con novenintención. Me gusta comer choripán. Estamos un poco como, ¿no? Sí. Como, como sugestionados. Claro, claro. Hay unos vivos también con la banda que hiciste muy lindo, yo estuve en tu Instagram, que es, vamos a decirlo, Lourdes, pero es el L-O con W después, Lourdes, ¿no? Es el L-O-W-R-D-E-Z. Claro, para que te sigan todos. Hay unos vivos muy lindos de la banda, están todos muy bien los músicos, te siguen, están ahí al ritmo. Sí, si ensayamos igual, re tranquis, y la verdad que son músicos muy profesionales, yo me relajo muchísimo, porque la verdad que la idea para nosotros es disfrutar. Esto surgió, yo estaba literalmente en la barra del Roxy, triste, por cosas que me han pasado, y vino el organizador, que es el bajista de la banda, vino Rinaldo, que me dice, no, vos tenés que estar arriba del escenario, y me dice, cantás en inglés, porque yo tengo un proyecto que, la verdad que en el Roxy se está armando algo muy lindo, sobre todo para las mujeres, tengo un proyecto en el que cantan chicas, qué sé yo, y le digo, pero es en inglés, pues yo ya los había visto, y la verdad que no tengo ganas de aprenderme temas en inglés, ya bastante que me aprendo covers, que nunca canté, y que tengo los temas de bandana, más mis temas, todo en la cabeza, no me entran en el rígido más nada de letra de nada, menos en inglés, como que no me dan ganas. Claro, claro, tiene que ser lo que te guste. Me copaba lo de rock nacional, porque yo ya hace rato que tenía ganas de hacer un tributo a Cerati, o a Soda, o cosas así, porque lo extrañó mucho, como todos. Entonces había estado barajando también la cuestión de ver si lo podía hacer con Benito, que se debe estar enterando con esta nota nomás. Pero bueno, más adelante lo haremos. Pero a lo que voy es que me dice, bueno, dale, dale, hagamos rock nacional, no importa. Y hicimos un ensayo, en el medio una de las chicas, que conozco yo, de chiquitita, que venía a ver bandana, que después hizo veterinaria y que atiende a mis animalitos, me dice, estoy en un asamble de voces, y cantamos muchachos de papel, y cantan otro tema del rock nacional, si, 11 y 6 de Fito. Bueno, buenísimo, vénganse. Y vinieron una hora antes del show, yo igual me fui a un ensayo con ellos, pero hicimos un ensayito, y vinieron, y se armó una cosa increíble, mágica. Qué lindo, Eduardo. Repetí este sábado, con otra sorpresa, que eso va a ser matador. Qué bueno. Entonces repitamos, este sábado en el rock, sí. ¿Vamos a estar, Marcelo? Sí, sí. A los pederitos a la cruz y a los estómagos, literalmente está ahí aquí. A las 22 horas, dijimos, a las 22 horas. A las 21 horas es la convocatoria, y seguramente sí vamos a estar tocando a las 22 horas. Aviso, porque hay mucha gente que por ahí, viste, cuando dice, no, uy, no voy a llegar a 9 y media y no voy a llegar al show. No, sí llegan, llegan, tranquilos. Claro, buenísimo. La convocatoria, como tiene muy buena coctelería y muy buena cocina, el Roxy. Ah, qué lindo. Los dejamos que coman, se emborrachen y después salimos. Claro, claro, con la panza llena mejor todavía. No les tocamos ni nada. Yo te voy a pedir que para el sábado me guardes en un tapero un poquito de orizo que hizo tu amiga. Por Dios, no, no sabés, o sea, Sofía Fernández dio gracias al cielo. Comí un viso de abuelo, hacía un montón que no comía algo que no me llenó el gran alma. Estoy feliz, estoy feliz. Qué bueno, qué bueno. Fue hecho feliz hace varios días y la verdad que subirme al escenario, hacer este proyecto me hizo muy bien. y estuvimos también todo este año subiéndonos a escenarios muy hermosos de la mano de GM, de Guillermo Marín, con Bandana, que tenemos un showsazo impresionante también, que bueno, estábamos tratando de girar, pero ahora con las elecciones, etcétera, todo está todo medio raro. Por eso, ahí vamos. Como dice, ¿cómo se va a hacer a ti? Bueno, mi amorcito, querés, antes de despedirte, cantarme algo de Gustavo Cerati de tu voz, a ver. Cualquiera, cualquiera. ¿Cuál puede ser? La espera me agotó, no sé nada de vos. Estoy malísima con la letra. No, perdí, que otra, que otra, que otra cosa puedo hacer. Sin olvidar, sin olvidar, moriré, y otro crimen quedará, y otro crimen quedará, sin resolver. ¡Qué, qué, 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 qué. Un amor, una verdad. No pensé que ibas a ser, aparte de tan hermosa y tan talentosa, tan encantadora. Sí, la verdad, esa es. ¡Ah, linda, gracias! Yo soy un amor, te agradecemos este ratito, seguir comiendo rico guiso. No me lleves No va a llegar hasta el sábado Comelo, comelo Comelo Ya me lo comí todo Ah, ya te lo comí todo Esta nota cortada O sea, es un loco Pero es buenísima, me encanta Me encanta Bueno, mi amor Gracias por invitarme Gracias por la nota, muchas gracias Es un encanto de persona Y te despedimos con un beso Lourdes, te quiero Yo también Los espero el 14 que vamos a estar haciendo El tributo de rock nacional en el Roxy Federico Lacroze y Álvarez Tomás Estaría en la esquina a las 21 horas Y también voy a estar el 29 En el auditorio este Pero voy a estar conduciendo una fiesta de Halloween Que también la rompe Espectacular En noviembre voy a estar tocando También con los chicos de tributo Pero también con una banda que se llama Ternal Así que hay muchas novedades Síganme Arroba L-O-W-R-D-E-Z Lourdes Lourdes Estoy encantada con Lourdes Ya me enamoré Ya estoy enamorada Pero dice que a las mujeres no le gustan Bueno, pero es un amor platónico Es súper simpática Hoy descubro que me gustan las mujeres No sé Muy simpática Le agradecemos a Lourdes la nota